Y mi nombre sería... Superhéroe musical, me encanta. Es buenísimo, eso es buenísimo, Cadiman. Si fuera un superhéroe musical, una superheroína, creo que me llamaría Logic, porque es el programa con el que trabajo. Y el superpoder sería tener oído absoluto. Que no tuviera que buscar el tono de las canciones. Mi superpoder sería poder destruir la ciudad con un superagudo. Y mi nombre sería... Speedy González, yo qué sé. Y haría algo así como... Me gustaría todo, sería increíble. Me llamaría Cadizman y dispararía pescaditos fritos por los dedos. Es buenísimo, eso es buenísimo, Cadiman. Y dispararía pescaditos fritos, así. Vamos, casón en adobo, vamos. Volar por todo un estadio tocando, pero sin cables ni nada. Y mi nombre sería... Super Flying Molly. Super Flying Molly. Yeah. Pues me llamaría Pastoration y tendría el poder de cantar con todo aquel artista que admiro. Me iría a Las Vegas a cantar con Beyoncé. Me iría a México a cantar con Luis Miguel. Pues me iría a cantar con todos aquellos que a mí me gustan y aparecería ahí en el escenario. Fran perrea, ¿no? Hacer a la gente perrear. Sería mi superpoder. Abro la boca y perrean. De la hostia eso. Super Gallego. No saldría de Galicia. Soy super gallego, entonces saldría de Galicia. Voy a tocar a Madrid, por ejemplo, que me encanta, eh. Murcia, Valencia. Pero luego no estaría en Galicia y no llovería. Sol todo el año. Esto debería haberlo pensado, porque lo habéis pensado todos, ¿no? Me llamaría la Gozalén. Y yo creo que me quedaría con el poder de ser invisible. Sí, porque me metería en muchos sitios que me interesan. Sí, sí, sí. Superhéroe musical. Me encanta. Mi superpoder sería poder llegar a todas las notas del piano. Y sería... Channel 2, Remy Fasol Asido. Yo qué sé. Hebreo vue. El Gracias por ver el video.